Hola Libra, como estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer, bueno como has visto es la actualización de la lectura del karma de quien te hizo daño, que voy tarde, pero es que he tenido un día de locos con buenos resultados, pero es que un día de locos de verdad, en fin, Libra, yo te voy a dar, para la gente que nunca ha visto estas lecturas, yo te voy a dar la descripción de esta persona y tú la ubicas en tu vida, en el caso de que no la estés ubicando es que esta lectura no te está aplicando, y echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar, ascendente y Venus, en el caso de que, ni así, echar un vistazo si quieres a las otras lecturas que hemos hecho hasta ahora, a ver si te aplica alguna, Libra, empezamos, Libra, Sol, Luna, ascendente y Venus y como siempre empezamos por una cartita, déjate, el primer signo es que salta tan rápido que ni me ha dejado hablar, pues eso, lo que te decía, como has visto empezamos por una cartita de este oráculo, y te ha quedado la energía de parásito, toma ya, no es un insulto, es lo que dice la carta, y viene a ser esa persona que se apega a ti, hay algún tipo de gente, signo de Libra, que cuando llega a tu vida te bloquea todo, hay algún tipo de personas en el que, por ejemplo, le dices, qué quieres hacer con tu vida, qué plan tienes mañana, o qué vas a hacer, y no pasa eso, no pasa, todo se te complica, ¿por qué? porque esta persona roba tu buena dicha, te roba, vamos a decir, tu buena energía, te roba, te bloquea sus canales de abundancia, es que ya no fluye nada, esto es una persona que necesita absorber de la energía de otra, vale bien a llamarse lo que es este tipo de vampiro energético, sí, claramente, pero es que yo veo que es algo más allá que un tipo de vampiro energético de esa gente, que cuando llega a tu vida, Dios no quiera la desgracia, la energía de parásito es la típica persona, por ejemplo, que te dice, yo necesito cambiar, pero que para cambiar necesito que estés a mi lado y que me estés haciendo tú ya la comida, me estés tú dando la comida masticada y todo, ese tipo de personas, signo de, no sé que tenía su ojo, puede que tenga un ojo vago, un ojo vago, tiene los dientes quizá arreglados, o que tiene algún diente que no es suyo, o sea, que no es natural, tiene, no sé esta persona que tiene, que tiene algo en su físico aquí, así que deja ver que a esa persona le pasa algo, le pasa algo, y no estoy hablando de alguna discapacidad, no, estoy hablando de estas cosas conflictivas, signo de libra, esta persona, como te venía diciendo, es la típica que necesita apegarse a otra para absorber de tus energías, de sus energías para seguir funcionando, vale, es una adicción, muchas veces como que se engancha todo, esta persona es el apego en persona, el apego y las cadenas y este tipo de cosas, libra, ahora se entiende mucho, bueno, vamos a decir que se entienden mucho, muchas lecturas tuyas que te quedaron recién, bueno, te quedaron recién desde hace meses, que estás con el autosabotaje, que estás con el bla 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 de la cabeza, que estás con una energía baja, esta persona te absorbe un montón, y cuando tú estás desganado, y quieres hacer algo, y sabes que sea algo, te va a beneficiar, signo de libra, disculpa, vamos a decir que tu mente le empieza a buscar el por qué no hay que hacer eso, por qué no tengo ganas, por qué, no sé, a lo mejor hay cosas que empiezan a ir un poquito mal en tu vida, por lo tanto tu mente le está buscando siempre la quinta pata al gato, le está buscando el qué, para que no funcione, para que no lo haga, este tipo de cosas, autosabotaje a base de mucho absorber energético, de mucho drenar energético, muchas veces, bueno, que permitimos esto, y nos da la sensación de que podemos evolucionar y crecer juntos, pero no, o juntas, no, con esta persona lo único que vas a hacer es marchitar, marchitar, no vas a crecer, te lo digo como tal, lo siento mucho, pero es que es así, con la energía de esta persona siempre lo que puedes hacer es ir hacia abajo, caída libre, sin paracaídas, literal, sin paracaídas, para tú eso, para tú eso, va a ser un poquito difícil, vale, esta persona es la típica que tiene la necesidad, como esa energía de paja de copas mal aspectada, la necesidad de estar con una persona, la necesidad, por ejemplo, que os vais a separar, os habéis separado, por ejemplo, si esto ha sido como de pareja, y acaba de cuatro días, está con otro o con otra, o está hablando con muchas, o con muchos, porque es que tiene la necesidad de estar con alguien, es que como que no sabe estar sola, esta persona, porque es así, es un mecanismo, necesito absorber de alguien, claramente, esta persona a lo mejor no lo está diciendo así con esa palabra, pero que cuando no está con alguien, está apagada, está marchitada, y es tan fuerte su energía, y eso no significa que tiene que ser buena, es tan fuerte su energía, sino de Libra, que es capaz de, ay, de como, de, de complicarlo todo alrededor, de complicarlo todo, en fin, vamos a ver, ¿qué te hizo y por qué lo hizo? y no es con el fin de justificar, sino con el fin de entender, Libra, Sol, Luna, Ascendente y Venus, ¿por qué? Una cartita más del por qué, por favor, gracias. Vamos allá. Un paje de bastos y la carta del loco, la carta del mundo y la carta del siete de bastos. Signo de Libra, puede que esta persona era o es del evento fuego, aries, leo, sagitario o no, porque esto es general, sencillamente su energía y ya está. Esto es una persona, como yo tengo aquí las energías de un paje de bastos, en general, es una persona que quiere avanzar, pero con una actitud irresponsable, inmadura, viene a ser el paje, cualquier paje, es el aprendiz del loco, y tenemos aquí a la energía de este loco de aquí, está aquí, ¿vale? Una energía de que muchas veces no pienso lo que estoy haciendo, una energía de confusión, una energía de que no sé qué hacer, pues hago esto. Muchas veces que decimos ante la confusión, espérate, no hagas nada. No, esta gente ante la confusión, hago. Esta gente, signo de Libra, no ha tenido la capacidad de afrontar contigo las situaciones ni complicaciones ni nada, es como un plan, que decían, ale, ale, la preocupación aquí había cero patatero, no había preocupación por nada. A ver, tampoco estoy diciendo vamos a ponernos todos ansiosos y vamos a pensar aquí como una chimenea echando humo por la cabeza, pero al menos organizarnos en este caos. No, 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 no. También es la energía de una persona mejor que está viviendo lejos, es una persona que, en el caso de que aquí han habido hijos, ha desatendido o sencillamente no es el tipo de madre de padre que, bueno, que tus hijos se merecen. Aquí hay carencias afectivas, sí, por creencias suyas y una persona con carencias afectivas lo que va a hacer a la hora de conectar con otra persona es absorber. Necesito que me des tiempo, necesito que me des atención, necesito que me reconozcas, necesito que me aplaudas cada vez que abro una puerta. Entonces, pues mira, esto lo que hace es absorber. Al principio puede que suene esto, pues mira, no pasa nada, pero con el tiempo, oye, cansa, cansa y muchísimo. ¿Por qué lo hizo? Vuelvo a decir, no con el fin de justificar, sino con el fin de entender. Aquí hay mucha energía de bloqueo. Aquí hay muchísima energía de bloqueo kármico. Vamos a decirlo así. Que para mí, el plexo solar tiene mucho que ver contigo, signo de libra para mí. Y también tiene que ver con esa energía de impulso, con esa energía de avance, con esa energía de ir hacia adelante. Esta persona en la carta del mundo del revés, con un subconsciente del 2 de espadas, del revés también, esta persona no se quería separar de ti. No se quería a cómo. A ver, si yo tengo, si no hay oxígeno y en este sitio hay oxígeno, pues claramente no me voy a ir. Ni aunque me saque, no me voy ni con agua caliente. Si es que no me voy. Y esta persona no se quería ir de tu vida. Con una carta de 7 de bastos, del revés, lo que te he dicho, marchitar juntos o juntas. Tú invítala a tu casa, verás cómo se te funde una bombilla, cómo se te rompe el microondas. Se notan estas cosas en el aire. Se notan estas cosas. Su ojo es una bala. Su ojo es una bala. Te dice, qué zapatos más bonitos. Prepárate porque te vas a torcir el tobillo. Qué coche más bonito. Te quedaste tirado o tirada. Vete a saber. Dios no quiera, pero es que hay gente así que, que parece que te está apuntando con una flecha y no, que te está mirando con sus ojos. Vamos a ver Libra, qué es lo que se viene. Para algunos esto era tu conexión espiritual. Para algunos. Y venía a representar todo lo que, lo que detestabas, vamos a decir, o lo que a ti no te gustaba o lo que representaba para el signo de Libra, vamos a decir, confusión, ansiedad y poco, o vamos a decir, ningún equilibrio. Vamos allá. Empezamos. La carta del as de copas, que es la que se ha caído. El diablo invertido. Mira que viene el as de bastos. Y el dos de oros invertido. Esto es una conexión espiritual para muchos de vosotros. Y recuerdo que una conexión espiritual no con necesidad ha de ser romántica o de pareja. Muchas veces en tu misma familia, tu madre, por ejemplo, tu hermana es tu karma. Vamos a subrayar eso. Libra. Aquí tengo unas energías de... Mira, a ti en primer lugar te tengo finalizando un ciclo de apegos, de mentiras, de engaños. No es que quiera yo remover nada, pero es que tengo energías hasta de abuso, de abuso a la hora de hablar y todo este tipo de cosas. Tengo unas energías un poquito así. Por lo tanto, tú estás finalizando con esto. Tú estás, a lo mejor, estás remontando de cierto ego machacado, cierto ego herido, de cierta dignidad un poquito también, un poquito machacada. Por lo tanto, si uno de Libra te estás liberando. Aquí tengo las energías de que esta persona no me vas a decir esta persona va a sanar alguna vez. Yo tengo aquí que no, de momento. De momento tengo que no, no te voy a mentir. Tengo unas energías de posesión. Es que ahí está. También va a conocer a otra persona para algunos de vosotros en el caso de que haya habido una separación aquí. Este hombre o esta mujer en el caso de que esto haya sido de pareja, está conociendo a otra persona que también le va a arruinar la vida como tal. Esta persona, como te he dicho ahora, ha sido una ruina. Esta persona te desconectas, desconectas. En el caso de que esto haya sido una conexión espiritual o kármica, lo que sea, entiendo perfectamente los apegos y más cuando tú buscas, por ejemplo, por YouTube y encuentras a cada personaje diciendo que esto es una conexión perfecta, que Dios te ha hecho esta persona para ti, que esto y lo otro, que si tú no estás con este hombre o esta mujer nunca vas a conseguir conectar. Mentira cochina. Eso es una mentira que de verdad, que de verdad, yo no sé, yo prefiero pensar, quiero pensar que esa gente pues no sabe lo que está diciendo, que no conoce lo que es una conexión espiritual o que no es tan espiritual, no es realista en su espiritualidad, es un poquito fantasía porque es que si no, vamos la de karma que tú estás recogiendo, hijo mío, que estás haciendo que la gente se pierda más en su camino, diciendo que hay que esperar, que hay que aceptar, que hay que apegar, que hay que sanar, que hay que ayudarse. Oye, decimos que hemos hecho algún tipo de pacto, ¿vale? Antes de reencarnar para la gente que cree en esto, pero si tú no cumples tu parte del trato, es que vamos a ver, yo no me voy a quedar aquí, yo te he dicho, por ejemplo, que necesito que me vengas a pintar la casa y hemos firmado algo que te iba a pagar, por ejemplo, 100 euros para que me arregles esto, no vienes, no arreglas que te iba a pagar yo a ti, yo que te iba a pagar y encima te tengo que esperar, yo me voy a buscar a otro pintor que me venga a arreglar esto y a Dios, lo mismo, lo mismo, tú vas a conocer a una persona que te va a encantar, vas a conocer a una persona que te va a encantar, que no va a tener nada que ver que esta persona y muy probable que hasta que tenga algún tipo de filosofía, de vida, de ideología, en el caso de que esto haya sido de pareja, diferente, muy diferente, pero que encaja mucho con tu manera de ver las cosas en tu actualidad, ¿vale? Ahí sí, hay un crecer juntos o juntas, en el caso de que esto no haya sido ni de pareja ni nada de eso, en ese caso no me está hablando de ti, signo de Libra, lo que le viene a esta persona, yo tengo como la típica persona que quiere, que ama o que, vamos a decir, que hace las cosas con mucha ilusión, que hace las cosas con mucha ilusión, no hay una energía de, vamos a decir, hay una energía bastante rara aquí, hay una energía muy rara, no quiero decir de sectas y este tipo de cosas, pero hay unas creencias muy, muy, un poquito con la visión poco clara, tengo energías aquí, si tú te empiezas a sentir signo de Libra, que a veces que pierdes el equilibrio, que pierdes el enfoque, que pierdes esto y lo otro, corta los lazos energéticos en primer lugar, corta los lazos energéticos, se van a cortar muy rápido en este grupo, porque algunos me venís desde hace dos años, estos dos últimos años muy inestables, inestables, muy inestables, mucho, y hazte una limpieza cuando puedas, hazte una vela, como si es una vela para rezar, para hacer lo que quieras, necesitas aquí de luz, luz, y alimentar un poco de las energías que hay a tu alrededor, el carro, el mago y la rueda de la fortuna, para mí la rueda de la fortuna, siempre cuando le viene a una, cuando se activa en tu vida, siempre te atrae a la energía del mago, esa oportunidad de esa persona, esa puerta que se abre, ese papel, lo que sea, que está aquí el mago, está aquí, pero que la energía está del revés, por lo tanto, esto va a ser y más con la energía del carro del revés, esto es un fracaso, esto es un finalizar, esto es una persona que no va, no va, no va, de momento no está cambiando, puede que a futuro sí, no lo sé, yo no creo en las lecturas para toda la vida, de estas, porque es un chuminado como una casa, pero que signo de, de libra, esta persona no va, no va a cambiar, a esta persona también, por lo que veo aquí, hay unas energías de no poder salirse de cierto aburrimiento, de cierto desganar, de cierta depresión, de cierto bajón emocional, hay de esta gente víctima, de esta gente que siempre necesita que le echen una mano, no, que le hagan todo como te he dicho antes, dámelo todo masticado, unas energías de que te estoy diciendo aquí, de que esta persona te va a manipular, porque no puede cerrar el ciclo, como si esto es tu hermana, esta persona no puede cambiar, porque no, el que quiere puede, punto pelota, para mí el que quiere puede, a veces cuesta, pero al final lo logras, tengo aquí unas energías de que se le acaba el chollo, se le acaba, vamos a decir, la etapa de la manipulación, del chantaje emocional y todo este tipo de cosas de esta persona, se acaba, si, se acaba, en el caso de que esto sea un familiar, esta persona viene en nombre de las cosas que habéis vivido, de pequeños, de pequeñas, porque, porque alguien que ya no está en esta tierra, siempre quiso veros bien, como hermanos, como hermanas, como yo que sé, vale, mucho cuidado, la energía de esta persona es, peligrosa en el aspecto de que te puede arruinar la vida, ha sido tu ruina o es tu ruina, signo de delibera, yo te vuelvo a decir, para muchos de vosotros estáis avanzando con unas energías espectaculares, vale, pero que te vuelvo a decir que, no te lo he dicho, sí, sí que te lo dije, tienes que cortar, para algunos estáis comenzando algo, sin haber finalizado el cierre de esta etapa, sin que aceptes también tu parte, porque todos, absolutamente todos, no te digo tú, ya está, todos hemos estado en una situación en la que no, no nos han llegado a tratar bien, no nos han llegado a valorar, y hemos estado, y hemos estado, vale, no nos han apuntado con una pistola, para ser claros, y honestos, pero hemos estado por apegos, por karma, pero la carta del diablo aquí está del revés, empiezan a irse estos apegos, empiezan a irse, pero es como que estás comenzando algo enseguida, puede que hayan ocurrido aquí o pasado cuatro años, pero mientras la energía de esa persona sigue en tu aura, en tu mente, en especial en tu mente y en tus emociones, aparece la energía de la dualidad, en tu vida, en tu lectura, Libra, yo no me quería ir de estas lecturas sin dedicarte a algún tipo de mensaje, de lo que sea, vale, consejo, y he elegido el susurro de los ángeles, a ver que le dicen a Libra en este punto, esta persona, Dios no quiera, va a tener algún tipo de accidente de coche, o que le va a pasar algo con el coche, y a partir de ahí todo se le empieza a venir abajo, ay, ay, es que claro, cuando tú cortas, es que esta persona aunque esté lejos de ti, se sigue alimentando de tu energía, se sigue alimentando, por eso siempre aconsejo, corta los lazos energéticos, tu energía para ti, tu energía para ti, tu suerte, tu fuerza, tu todo para ti, hombre, no te ha pasado que piensas mucho en una persona y esa persona está yendo de perlas y tú no pillas ningún resfriado, pues todo lo que está pasando, pero cuando tú cortas, cuando tú haces una limpieza, cortas o lo que sea, le cierras la puerta y qué pasa, que está recibiendo un poquito su misma energía, o sea, decir, no hombre, piedad, no quiero que le pase eso porque se compre una planta, yo qué sé, tampoco le deseo eso a una planta, un vegetal, pero Libra, esto ya es la fuerza, la energía y el futuro, la vida de cada uno y que cada uno que haga lo que quiera. Lo positivo atrae a lo positivo, ahí está, júntate con gente buena, haz actividades buenas, sale un poquito de esta burbuja, por lo tanto, emite únicamente, únicamente, yo sé que es un poquito difícil para un signo de aire, pero bueno, energía y pensamientos positivos, ¿vale? piensa positivo, mira, yo te voy a recomendar un ejercicio y haz lo que quieras, ¿vale? En tu día a día, al final de tu día, coge una hoja, una agenda diario, lo que sea y escribe todas las cosas que has hecho, que llegaste a pensar, cómo has reaccionado, qué oportunidad le diste a la persona esta de que te vea mal, de que te vea cabreada, de que le des una, no sé, que le devuelvas a algún tipo de comentario desagradable que diga, le ha picado a Libra, fíjate, yo te digo que al cuarto día de hacer esto, tú te diste cuenta de que el tiempo pasa y no estás haciendo eso, un clic, un clic, lo vas a hallar allí, un clic para que tú sigas con tu camino, ay, 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 si las demás lecturas es que son fuertes, imagínate esta, que tengas confianza, signo de Libra, confianza, en que tú vas a poder, claramente vas a poder, vas a salirte de esta, uno cuando está en el ojo del huracán se piensa que es la única persona que está como tal y que va a ser difícil y que se viene y se piensa que es el final, ya hemos llegado al final porque nada se está moviendo alrededor, pero que te digo que todos hemos estado en situaciones peores, peores, de verdad, pero, con un poquito de confianza en primer lugar en ti mismo claramente vas a poder porque esta persona tiene mucha confianza en sí misma en qué, porque claro, porque a base de absorber, ajeno, y cuando se le cierra la puerta, vamos, se le acaba literalmente la buena suerte. Libra, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao.